Ando buscando noche a las noches a alguien a quien amar Que pueda darle fin a esta locura y que me quiera de verdad No se como sucedio, solo se que el tiempo y todo esta peor Trato de dejar de pensar en los dos, pero no puedo, no puedo, no puedo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ya conoces este ritmo, claro, y lápiz Debo reconocer que no supe olvidarte que me equivoqué Y por no valorar todo lo que tú a mí me dabas Now, tú no estás aquí, ya no me queda nada Baby, baby, my love Quiero mirarte, quiero sacarte del corazón y me voy a arrancarte Pero no puedo, no puedo Baby, baby, my love Ay, 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 amor Que loco, que loco, que loco, corazón Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, si no puedo morir de amor Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo, ya no puedo estar solo Ay, loco, 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 corazón Ya no quiero estar solo Ya no puedo estar solo Ya no quiero estar solo